La Bandería de Colo Colo La Bandería de Colo La Bandería de Colo Demasiado sucia con barro, con pasto, sobre todo en el invierno, en el invierno lo blanco viene negro. Nosotros tenemos que hacerle un desmugre y después lavar porque viene muy cochino. Y más ropa también, porque sale más ropa, salen polerones, palcas, calzas, mucha más ropa. Ahí se puede decir que se triplica el trabajo. Importante porque si no fuera por esto ellos no tendrían que le lavar a su camiseta con pasto, con sangre, con todo lo que llega acá. El regalón, el regalón, bueno son todos iguales, son todos súper simpáticos. El que sí ha venido acá y ha visto cómo se trabaja y todo. En un tiempo fue Alturito de Sangüesa, después fue Luchito Mena que ha venido acá a ver cómo se trabaja. ¿Algunos que otros que pasan por aquí saludan y todo? El que manda así viene y tía, no puedo hablar esto, el fleita. Bueno casi todos los jugadores los saludan así. Pero el más corriente, o sea, el que más conversa con uno es el fleita. El ambiente, como la gente aquí, como se trabaja. Para mí todo, o sea, todo me gusta. Nosotros estamos en un lugar cerradito, fresquito, donde estamos bien trabajando, buen ambiente, tenemos buena disposición con toda la gente, entonces es rico. Muy lindo porque nunca me imaginé, nunca me imaginé porque en mi casa somos todos colocolinos. Mi papá era colocolino, entonces fanático. Mis hijos son colocolinos y para mí fue un orgullo llegar aquí. Y al pensar, mi hijo tan solo, un chiquillo, un día soleado, lo vieron partir...